Con la mirada atenta y casi sin pestañear, un grupo de dirigentes sociales escuchaban las palabras del ingeniero Osvaldo Valverde, flamante coordinador provincial del Instituto de Economía Popular y Solidaria, cuya presentación se realizó la mañana del jueves. Gracias compañeros a todos y a todas por estar aquí y tienen a una persona que va a estar encaminada y con la convicción siempre de que la economía popular y solidaria es el camino para de a poco ir saliendo de la pobreza de nuestros sectores rurales especialmente. El ingeniero Valverde nos detalla cuál es la misión del Instituto de Economía Popular y Solidaria y los objetivos a seguir ahora que está al frente de la institución. Bueno, hemos asumido este reto de estar al frente como coordinador del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Un instituto que está adscrito al MIES y que tiene como objetivo grande reactivar esa economía popular de esos sectores invisibilizados anteriormente y que ahora gozamos de todo el amparo legal constitucional para poder hacerlo. Y es por ello que nosotros ya estamos emprendiendo ese trabajo de visibilizar a esa gente y de desarrollar la economía del sector rural. Es muestra de ello. Ahora hemos firmado tres convenios con organizaciones productivas que están ubicadas en los sectores rurales y es donde por naturaleza la pobreza es extrema. En el acto se aprovechó para la firma de tres convenios para proyectos productivos con la Federación Provincial de Organizaciones Agrícolas y Piscícolas de Pastaza, con la Asociación Nueva Esperanza de la Barroquia Veracruz y con la Comunidad Fátima Murialdo. Vicente Ceballos, dirigente del proyecto del Buen Alimento, uno de los beneficiarios, habla para nuestras cámaras. Bueno, nuestro proyecto implica establecer 18 sistemas físicos acá dentro de la provincia de Pastaza donde van a ser beneficiados 252 familias. Dentro de esto se va a establecer 10.000 alevines a cada una de estas organizaciones para en el proceso hacerlo con un contexto de comercialización, tanto local, nacional y cómo no también porque estamos viendo lo que es meta internacional, ya que vamos a sembrar alrededor de 180.000 alevines durante seis meses acá en la provincia. Por ahora queda la expectativa de cómo se desarrollen los proyectos que hoy tuvieron su partida de nacimiento. Los dirigentes regresan a sus comunidades cargados de sueños y que pronto sea real realidad. Sonovisión es noticia.